todo lo mencionado en este vídeo es información pública sacada de internet usada sólo para entretener a la audiencia las cifras son sólo especulación hola qué tal amigos cómo están espero que estén bien espero que estén de lo mejor mi nombre es juan y esto es cuánto ganan los youtubers si es tu primera vez por acá te invito a que veas este vídeo hasta el final y si te gusta te parece interesante o simplemente te entretiene considera suscribirte y ya sabes déjame saber en los comentarios a qué otro youtuber te gustaría que analicemos en próximos vídeos el día de hoy tenemos el canal de la tía maría como podemos ver este canal tiene 111 mil suscriptores me voy a suscribir a su canal yo la verdad no conocía este canal ustedes me lo han propuesto la verdad es que varias personas me han dicho que analizar a su canal y la razón por la que no lo analizaba es porque estaba esperando a que sus visitas subieran un poco la verdad es que actualmente en estos meses no está teniendo muchas visitas desconozco el motivo no sé si no está subiendo mucho contenido en estas semanas en estos meses esperemos y todo esté bien en su hogar pero pues la verdad hay que decirlo está teniendo muy pocas visitas no ha estado dejando de subir contenido sigue subiendo contenido regularmente y es ahí donde se nota cuando un youtuber hace algo por gusto y no por trabajo en este caso yo me atreverá a decir que la tía maría tiene un canal de youtube por hobby porque le gusta subir vídeos porque le gusta estar en contacto con todos ustedes entonces yo creo que es algo bastante bonito que la tía maría suba su contenido aquí a esta plataforma para que ustedes se mantengan al pendiente sepan qué es lo que está pasando con su vida yo sé que muchas personas que están muy al pendiente de este canal y antes de que continúe quiero preguntarles qué es lo que opinan acerca de este canal les gusta su contenido no les gusta su contenido ven sus vídeos no ven sus vídeos conocían a la tía maría no la conocían todo eso déjamelo saber en los comentarios si tu respuesta es sí si ves sus vídeos si miras su contenido y todavía no te ha suscrito a su canal te hago la invitación a que te suscribas a su canal para que próximamente esté llegando a los 200 mil suscriptores ya le falta poco ya superó los 100 mil suscriptores ya recibió su placa de los 100 mil suscriptores pero pues sabemos que una vez que alcanzas una meta siempre una nueva meta sale y de lo contrario si aún no conocías a la tía maría también te dejo en la descripción de este vídeo el link para que vayas a ver sus vídeos son vídeos pues bastante entretenidos si te gustan esos tipos de vídeos creo yo que te va a entretener la tía maría son vídeos bastante divertidos hay mucha gente atrás de ellos tiene una comunidad bastante fuerte bastante sólida que siempre la está apoyando como les digo este es prácticamente mi reacción a su canal por lo tanto si me equivoco en algún dato o no sé algún dato les pido una disculpa como les digo es la primera vez que estoy viendo su contenido vemos que sube vídeos aproximadamente cada semana y sus vídeos pues no tienen tantas visitas como otros canales pero pues si tienen bastantes buenas visitas si ella subiera un vídeo diario sus visitas subirían muchísimo vemos que hace poco celebró su cumpleaños muchas felicidades a la tía maría por su cumpleaños vamos a ordenar los vídeos por más populares vemos que hace cinco años creo su vídeo más popular que actualmente tiene 1.5 millones de vistas se titula quiero dejar a mi esposo porque tiene una cosa en su parte que hago el que le sigue tiene tres años de haberse creado 1.2 millones de visitas se titula te promete mientras te la mete que le sigue tiene cinco años de haberse creado tiene 1.1 millones de visitas y me dijo y a usted no le dan ganas como pueden ver son vídeos bastante divertidos bastante entretenidos si te gustan todos estos temas la verdad si te gusta el relajo pues te van a gustar estos temas es todo un personaje la tía maría vamos a ordenar los vídeos por más antiguos y vamos a ver que desde hace seis años que comenzó a subir contenido a esta plataforma como todos amigos empezó desde cero no empezó con la fama que tiene el día de hoy no empezó con su comunidad que tiene el día de hoy todo se fue creando poco a poco todo se fue dando poco a poco y pues el día de hoy es la persona que es hoy tiene todo lo que tiene todas las personas que la conocen que la apoyan que están detrás de ella pues se ha ganado toda esa influencia a pulso muchas felicidades a la tía maría por todo lo que ha construido la verdad seis años de subir contenido a esta plataforma se dice fácil pero la verdad es que no es nada fácil mantenerse en el tiempo bien nos vamos aquí a social ve ya saben que toda esta información es totalmente pública y quiero recalcar mucho esto amigos esta información que ustedes están viendo está grabada a principios de julio del 2021 esta página se actualiza constantemente es posible que si ustedes están viendo este vídeo en meses posteriores los números ya hayan cambiado ojalá y los números ya hayan subido porque la verdad tiene muy pocas visitas en este mes hay que apoyar a la tía maría para que tenga muchas más visitas desconozco de qué país amigos la verdad no me puse a investigar de qué nacionalidad es así que en este vídeo solamente vamos a tocar la moneda del dólar y del peso mexicano vemos que este canal tiene 847 vídeos subidos 111 mil suscriptores más de 27 millones de reproducciones a lo largo de lo que lleva arriba este canal y se unió el 30 de octubre del 2014 ranqué en eeuu es el 42 mil 711 y social rey nos dice que está ganando desde 45 dólares que es muy muy bajo a 714 dólares mensuales y anuales de 535 dólares a 8 mil 600 dólares como ven social rey nos dice que está ganando muy poco dinero y pues es que la verdad social rey al igual que yo nos basamos en esto que vendrían siendo el total de visitas en el último mes vemos que tiene un 42 por ciento menos que el mes pasado tiene 178 mil 436 visitas la verdad son muy muy pocas visitas en este mes obviamente con esa cantidad de visitas y está generando dinero pero la verdad no se puede hacer muchísimo dinero con esas cantidades de visitas aunque tuvieras un cpm de 20 dólares bueno si tienes un cpm alto pues sí pero pues no es el caso o sea su cpm si puede ser alto pero no tan alto entonces tengan muy en cuenta esto amigos actualmente en julio del 2021 tiene muy pocas visitas este canal entonces hay que apoyarla para que suban esas visitas pues también genera un poquito más de dinero esta señora vamos a sacar la calculadora y anotamos 178 mil 436 visitas las voy a dividir entre mil para saber cuántas veces se ha pagado el cpm las divido entre dos debido a que no todas las visitas son monetizadas en promedio un 50 por ciento de las visitas son monetizadas el otro 50 por ciento no son monetizadas y hay que multiplicarlo por el cpm el cpm este canal pues la verdad al ser un contenido que lo ve mayormente las personas de latinoamérica no puede ser un cpm tan alto yo me atrevería a decir que es un cpm de alrededor de cuatro dólares por cada mil visitas así que lo vamos a multiplicar por cuatro dólares y nos quedaría esta cantidad 356 dólares en los últimos 30 días como les digo no está haciendo bastante dinero la tía maría como les dije al principio se nota cuando una persona está subiendo contenido solamente para generar dinero o sea como trabajo y es válido también se puede hacer y se nota cuando una persona sube contenido porque realmente le gusta en este caso es esto último a la tía maría le gusta sube el contenido le gusta estar en contacto con todos ustedes gane mucho o gane poco ya va a estar subiendo contenido para todos ustedes y pues eso se nota muchísimo hubieron años donde posiblemente se hizo bastante buen dinero con sus vídeos de youtube donde hubo muchos vídeos que se hicieron muy virales arriba de un millón de visitas entonces ahí sí ya es posible que en esos meses en esos años le haya ido bastante bien a la tía maría actualmente no es así entonces por eso les hago la invitación hay que apoyar a la tía maría 356 dólares en el último mes si eres de otro país ya te puedes dar una idea más o menos de cuánto es convertido a tu moneda local esto obviamente no considerando las posibles colaboraciones con marcas las posibles donaciones de suscriptores y que posiblemente está monetizando instagram o facebook solamente estamos considerando la monetización aquí en youtube 356 dólares convertidos a pesos mexicanos nos da la cantidad de 7 mil 77 pesos mexicanos en el último mes porque ya saben que youtube te paga mes con mes no te paga diario no te paga cada semana sino cada mes entonces como les digo para mí es poco dinero porque creo yo que la tía maría vive en eeuu entonces es un apoyo claro que sí pero la verdad con 300 dólares mensuales no puedes vivir en eeuu entonces quiero saber qué es lo que piensas acerca de esta cantidad si piensas que es mucha si piensas que es poca toda esa déjamelo saber en los comentarios si quieres saber cuánto es lo que estoy generando en la descripción y en los comentarios fijados de este vídeo estarán apareciendo unos links para que vaya a saber cuánto es lo que estoy generando en el último mes por mi parte sería todo espero que te haya gustado este vídeo si fue así déjame tu like si no fue así déjame tu dislike y nos vemos pronto en otro vídeo hasta luego